que vienen normalmente porque tenemos un litro de impermeabilizante acrílico y todo lo demás en litro pero como no queremos llenarnos de pinturas de un solo color vamos para enseñarles a ustedes hacer esa pintura como vamos a utilizar por cantidades lo importante aquí es que las cantidades que vamos a ingresar a nuestro envase sean cantidades iguales ahora vamos a echar el sellador vinílico también ya lo dan de acuerdo a su gusto si quieren que les quede más oscura más clara la pintura entonces van preparando más más mineral en agua así hasta que les dé el tono que ustedes deseen porque es ideal para preparar pintura para escolar porque les permite crear sus productos y activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones de estos vídeos tan espectaculares y nos están comentando en los comentarios cómo ven cómo ven este tipo de productos bueno amigos ahora si llegamos al final del tutorial de hoy cómo hacer pintura vinílica industrializada puede ser porque créanme que quedó espectacular les recuerdo que a la base cita que ven ahí en la tablita pintada leche dos capas igual que trabajo siempre con la pintura que yo compro dos capas de negro de blanco y mire cómo queda de linda quedó espectacular créanme que estoy feliz agradecida con mi esposa porque siempre siempre apoyándome él tiene buen conocimiento de todas estas cosas siempre ayudándome en lo que puedo hacer para mejorar el canal para todos ustedes yo feliz y espero que a ustedes también les gusta espero en sus comentarios que lo hagan y me cuenten cómo les fue a mis suscriptores que me lo pidieron espero que estén ahí pendiente porque ahora sí tenemos pintura casera y en nuestra casa bueno a todos ustedes gracias dios les bendiga grandemente y también les recuerdo que se suscriban a mi canal de me gusta compartan comenten y no se los voy a activar la campanita para que le puedan llegar las notificaciones muchas gracias y conmigo es hasta un próximo tutorial chao